Nuestro aporte en este momento en relación a justamente estas jornadas de Universidad de Puertas Abiertas está relacionado a generar un espacio de reflexión tan importante que tenga que ver con cómo estos adolescentes que están llegando, inmersos en tantas alternativas posibles, necesitan un momento para poder pensar y reflexionar sobre qué hacer a futuro, como futuro proyecto, a nivel de carreras universitarias, sobre todo porque estamos en este marco específicamente. Es un espacio en donde justamente trabajamos aquellos aspectos que hacen a los miedos, que generan los temores que tienen en relación a lo que es la universidad, a lo que son las carreras, a cómo es la vida universitaria. Entonces, es un marco ideal para poder trabajar todas estas cuestiones, como también, bueno, cuáles son las características de ser un estudiante universitario en una universidad pública, haciendo siempre la salvedad que, como espacio de reflexión en un encuentro de dos horas, si bien es un disparador para seguir pensando y seguir pensando a futuro, no es lo mismo que hacer un proceso de orientación vocacional que desde el área lo hacemos sistemáticamente durante todo el año del ciclo lectivo, ¿se dan cuenta? ¿Y ha sido importante la participación de los chicos? ¿Cómo ha sido la asistencia? Ha sido muy importante la participación, sobre todo en estudiantes que están en el penúltimo año del ciclo secundario, es decir, hemos tenido algunos estudiantes del último año, pero estudiantes que por ahí han venido acompañados con docentes, sobre todo de la región de influencia y también de Río Cuarto, justamente porque desde un lugar preventivo consideramos que es importante este espacio, porque es ayudarlos a que sepan cuáles son las características y las condiciones a pensar a futuro.